Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Comenzamos estrenando el mes de octubre desde Santa Cruz de la Palma, donde esta jornada se ha presentado con cielos despejados en la vertiente este de la isla. Ausencia de viento, más bien con brisa en la costa y mar en calma. Este lunes luce el sol y las temperaturas rondan los 26 grados. Y desde las palmas de Gran Canaria nos llegan estas otras imágenes que nos muestran lo despejada que ha transcurrido la mañana en la capital, solo con algunos núcleos poco significativos. Cielo casi blanco por la presencia de polvo en suspensión, ligera brisa y temperaturas por encima de los 26 grados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues octubre está irreconocible. Vamos a tener una semana de calor y de calima. Probablemente los días de más calor sean el miércoles y el jueves. Y los días de más calima sean el martes y el viernes. Enseguida lo ampliamos todo. Pero antes vamos a quedarnos con la imagen de satélite. Una imagen de satélite que nos enseña dónde está colocado ese anticiclón, esa dorsal anticiclónica que de momento abarca todo el archipiélago, protegiéndonos de los posibles frentes que vayan llegando por el noroeste del archipiélago. Pero sí es verdad que vamos a tener durante las próximas horas algo significativo. Y es esta lengua que tenemos aquí de nubes medias y altas que van a ir entrando, afectando sobre todo a la mitad occidental de la comunidad. Son nubes medias y altas, no van a oscurecer el día y además transportan también polvo en suspensión. A esta hora, ¿qué tenemos en el cielo? Pues esta mañana teníamos algunas nubes de tipo bajo poco importantes. A esta hora quedan restos de esas nubes en el noreste de la isla de La Palma, en algunos puntos del interior de La Gomera. Poco nubosidad en el Hierro hoy, en algunos puntos del interior de la isla de Tenerife. Cielos prácticamente despejados en la isla de Gran Canaria, con temperaturas ya rondando los 34 grados en muchos puntos del interior de las medianías del sur. Poca nubosidad también en Fuerteventura y en Lanzarote. Y esa lengua de calima que se nota, que hace que esta imagen se vea con cierto velo un poquito más gris. Con este cielo, lo que hemos tenido en las últimas horas han sido temperaturas elevadas, rozando e incluso superando los 34 grados. Por ejemplo, 32,8 grados en las últimas 24 horas en El Paso, en La Palma, 30,7 en El Pinar, 32,5 en Agulo. En el Llano de los Loros, en La Laguna, 33,9 grados se registraban en las últimas 24 horas. La máxima de todo el archipiélago, la aldea de San Nicolás, en Tazarte, 35,8. 34,4 en el aeropuerto de Lanzarote y 34,1 en el interior de Fuerteventura, en Antigua. Es lo que cabe esperar para los próximos días. El modelo de previsión dice que vamos a seguir sufriendo estas temperaturas. De hecho, el viento que hoy lo tenemos del nordeste, en las próximas horas va a girar a componente este y de luego va a girar a sureste. ¿Esto qué va a hacer? Pues que toda esa masa de aire cálido, ese tono rosa que vemos en la imagen, pues se vaya extendiendo a todo el archipiélago. Además, un viento del sureste que también va a soplar con intensidad, sobre todo en las zonas de medianía y que va a hacer que las temperaturas se disparan y estén de los 34 grados para arriba. Por eso, la Agencia Estatal de Meteorología sigue manteniendo esos avisos de riesgo entre un 40 y un 70% de probabilidad de que se superen esos 34 grados en principio para mañana, martes, en el sureste y oeste de la isla de Tenerife. En la mitad sur, en las medianías de Gran Canaria, principalmente en esos municipios de medianía y también en Fuerteventura y en Lanzarote. Esto es mañana martes, pero el miércoles también hay aviso por temperaturas superando los 34 grados y buena parte de la semana seguramente será así también. Vamos a ver la previsión para cada una de las islas. Este martes notaremos la entrada de nubosidad media y alta desde primera hora a El Hierro. Prácticamente lo cubrirán casi todo el día. Aún así, se esperan temperaturas altas con máximas que podrían volver a llegar a los 30 grados. Tal vez en la capital palmera se registre incluso algún grado más llegando aquí a los 29, aunque en zonas del interior de la isla se superarán los 30. La nubosidad será en general de tipo medio y alto. El viento del nordeste soplará con intensidad. Esperamos un día cubierto de nubes medias y altas este martes en La Gomera. Podrían abrirse algunos claros durante la tarde un par de horas, pero poco más. Casi sin humedad, el termómetro llegará a los 31 grados en algunos puntos del interior. Amanecerá más despejado en Tenerife, pero conforme pasen las horas, las nubes medias y altas irán llegando. Estarán de paso y serán más frecuentes por la tarde. El termómetro volverá a los 31 grados en la capital. Algo más subirá en las medianías. En general, en todas las islas occidentales se notará la calima y el viento cobrará protagonismo girando a componente este. Mañana martes, apertura de claros en Gran Canaria. Se notará el polvo en suspensión. Las nubes altas irán llegando después de las 2 de la tarde y no se irán. Las temperaturas en la capital llegarán a los 29 grados, pero en las medianías del sur superarán los 34. Al igual que ha ocurrido hoy en el interior de Fuerteventura, mañana habrá máximas que quizás sean 1 o 2 grados más frescas que las de hoy. En general, pasarán algunas nubes altas, pero no cubrirán la isla y se seguirá notando la calima y también el viento. Cielos casi despejados o con nubes altas dispersas por la mañana en Lanzarote. A partir del mediodía estará despejado con calima. Las máximas en la capital rondarán los 29 grados. Y la situación marítima mañana, esperamos fuerte marejada con olas de casi 2 metros de altura en las costas del norte y marejada con olas de 1 metro de altura en las costas del sur. En los canales entre islas como entre Tenerife y Gran Canaria, predominará también la fuerte marejada con olas de casi 2 metros de altura. Nos vamos y lo hacemos con dos imágenes de cómo ha transcurrido la mañana en algunos puntos de las islas. Por ejemplo, en el norte de Tenerife, en Bajamar, May Naomi nos dejaba esta imagen con el cielo despejado. O esta otra desde las palmas de Gran Canaria, desde las canteras de Jorge Ruano. Con ellas les dejamos que pasen una feliz tarde. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo.